El centro ya la jugó, el rechazo, justo a tiempo la puerta quedó en la puerta para el remate, no pudo aliembro el pase a la derecha, ¡HERRERA! ¡GOOOOOOL! 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 ¡Gosilca Nacho! ¡Colidio! ¡Colidio aguantó Borja sin falta! ¡Va Nacho! ¡Nacho está habilitado! ¡Nacho tapó al arquero! ¡No tiene el Zacarero! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Va Barco, Solari, le quitan justito, mete Barco, ¡Habilitación! ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Gran Eviter en River, va saliendo con la pelota Herrera, aquí Barrera, está la River 2 a 1, si la caja está Colidio cerca del tercero, Colidio aquí en la pelota, ahí va Colidio Artero, ¡Colidio! ¡GOOOOOOL! Sale Eikki, Eikki Fernández tocó para Sardelli, entregó para afuera para Blanco, gana Herrera, señores Barrera con rojo, estrellé Barrera, se la hace bien cuidado, llega Colidio para el segundo palo, ahí Barrera, ¡ALTOOL! No lo cante, no lo grite, no se abraza el arquero Chiquito. De todos modos a ambos le interesa el manejo de la pelota, van a hacer una secuencia de pases lo más larga posible. Pelota buena para Colidio, llega Borja por el área, va Colidio, centro atrás. Aquí se viene Zenón, Zenón tocó para Blanco, a marcarse venía Herrera, estaba pellizcando la pelota Herrera cuando lo buscaban a Kevin Zenón. El balón se va tocando Colidio, otra vez ahora para Milton que ya está casi como un volante, vino para Herrera, tira al centro dijo Borja, ¡Colidio! ¡Palo! Álvarez, le queda la pelota a River, pasa Herrera, mete Enzo Fernández para Herrera, ¡Gol! Pasa de la Cruz, Romero por adentro, centro para Romero, le queda Herrera, ¡Pegueré Herrera se le fue largo! ¡Ahora sí Herrera, ahora sí Herrera! ¡Gol! Abierto Herrera, la medalha dijo Herrera y se la dieron, y va Herrera, y va River, y acompaña a Borja, y acompaña a Simón, y va Suárez, y vino al centro, ¡Gol! Gran Eviter, la limpió Gran Eviter, viene al centro, para Adela, para el segundo palo, lindo centro, Beltrán, ¡Gol! Pasa primero por el 10, aquí está Nacho Fernández, ahora sí la partida con Herrera, espera Beltrán en el área, centro de Herrera para Beltrán, y la pelota que la saca Anil. Va Juanfer por afuera, busca Solari, aquí, se viene River, se viene, atención con el remate, Herrera, ¡Gol! Va Changuito, va Semayos, Benedetto para el medio, Cavani para atrás, mete al centro, va Cavani para atrás, se lo sacó justo Herrera, eh, justo, 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 justo. Medina, 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 le pega el arco de Bío, le va a quedar a Weygan, busca al centro, mete al centro, se lo sacaron a Benedetto justo, le queda Campuzano. El centro va para Rondón, Valentini, justo se lo sacó, eh, metió una volea del venezolano, y ahora busca a Barco, buscaba a Valentín, le quedó la pelota de la... Marco, Mesequiel, Marco, Herrera de frente y para pegarle, ¡Herrera! ¡Ah! Junto al palo derecho, Clara, chance para River, saque de arco. Rubarte y Colidio no la tira, ahora sí para Herrera, Herrera está habilitado, Herrera está habilitado, Herrera está habilitado, Herrera habilitado, ahora sí, Rubarte, ahora sí, imagínate. Se lleva la pelota otra vez por fuera, allí la traída, velocidad de Aguirre, recuperación de Herrera, pude en Chacarín, pelota profunda, corre para buscar esta pelota, más tanto O. No, entregó para el diablito Echeverri, qué libre está Nacho, pelota para Nacho, puede ser buena, ahí va Nacho, Nacho para Herrera, seta, tres y Solari, de frente al dientro, qué buena jugada. Cabecea muy bien Pablo Díaz. Sí, sí, también en Zodíaz, los dos días, estaba entre Pablo Díaz y en Zodíaz, me quedé con Pablo, ¿eh? Ataca Solari, Solari, el centro, remate, le pegó Herrera. Vino otra vez ahora para afuera para Solari, entregó la pelota para Herrera, saca centro, no enganchó, le quedó para la zurda, le pegó al arco, el arquero, rebote, Borja, Atravesani. Nacho Fernández. Basta en turno, pelota para Herrera, parecía O. Y viene el centro, atrás, arco, el arquero. Señores, se viene con la pelota, defensa, compañía, U. Vista para allá, Solari, también Balanís, se viene con la pelota, atravesa ahora Solari. Gran quite para mí. Llega muy bien Herrera de los... Allí venía para Nacho Fernández, el autor del gol, mire Nacho, mira, deja Nacho, mete al centro Herrera, buena pelota, palo. ¡Gol! La turquía no sacude, sacude, no sacude, Enzo Pérez, Barco, pégale al arco, Barco, juega para Beltrán, la deja correr. Entrega para Herrera, centro de Herrera, lindo centro, está Herrera, el otro, Herrera. Casco, no puede de la cruz, tocaba en este cambio de frente Cano, Lima, bien anticipado por Herrera que después se retuerce. Espera Beltrán también, dejaba a Barco, viene para Herrera, gambeta y remate, sí, remate, cambese, la quiso rechazar. Se le quedó trabada en el cuerpo. De la cruz, de la cruz, libre Herrera, de la cruz lo vio, buena para Herrera, lo persigue hasta acá Ursi Herrera, qué lindo, Simón, el arquero. Domina, domina, la mete para Copetti, la aguantaba, Alcaraz, dio primera, buena pelota, va Carbolero para atrás. Lo va de abajo, Herrera que está en el estado, se le dominando, la mete Herrera, viene para Borja. Enzo Pérez y ahora Martínez. Y la mete Martínez, muy buena pelota, va para Herrera, la quiere tocar, de primera, la mete al centro, lo tiene Julián, ganó. Ataque el capitán. Moisés. Contra la marca de Herrera le gana bien el correntino. ¡Gracias!